Música Chicos, chicos, muchachos, chavalada, chavales, quillos, panas, mi hermanos Chicos sean todos bienvenidos a un nuevo directo muchachos, un nuevo directo Chicos que onda, que pedo, que pedo cachorros Memes en directo, verdad chicos, se me ha ocurrido algo original Algo innovador aquí en Twitch, nadie ha hecho esto Chicos voy a ver memes, memes en directo, que les parece Somos o no somos raza Estaba pegado eso de raza, que verga Somos o no somos racita Díganme chicos, la idea original, pero hace ratito nomas se me ocurrió Ver memes en directo Y a lo mejor lo resuban las mejores partes a Youtube Chicos, que les parece mi idea, innovadora, voy a innovar Twitch Ahora sí, ya era hora, ve que llega aquí la innovación Música Yo lo que quiero ver, van a hacer memes también pechicos Pero ya que, ya que me da flojera leer sus memes Voy a, voy a entrar al canal de Dead Y vamos a ver los memes de Dead nomas pechicos Así nos ahorramos el ver memes malos Y vemos los memes buenos nomas No, no, vamos a ver, vamos a ver memes acá Vamos a buscar memes, que sale en memes Puta, sale Darigon, se mamó Pucha la originalidad Dicen, a ver, esto es broma, es sarcaso O sea, no voy a ser nunca más directo viendo memes Solo que estoy haciendo un poco el mame Porque me pongo enfermo y soy un poco más subnormal Ok, vamos a ver, chicos, memes La que te gusta Su novio Su hermano Su padre Su perro Este sí Este Este Ok, ok, ok Se va a amar, se va a amar Este sí está bueno, este sí está bueno O intenta suicidarte tomando muchas pastillas Pero te toman las vitaminas Y te hacen inmortal a la verga Porque no puedo hacer nada bien Y que Puta, qué sad No es ahora sad Uy, son las 11 y 11 Chicos, ahora sad Y decían que nunca iba a servir para nada Pues nada, lo verbo de sad Siempre me da risa mía No sé por qué Siempre me dejas en visto Claro que no A veces ni los abro No voy a llorar, no voy a llorar Es decir, no había visto Más sad Chaval, chicos, eso me pasa No sé por qué Chaval de Daric, Anthony y Duxo En su estado Duxo, yo con mis maus normalitos Fue bien Anthony con su maus con huecos Y Daric con el maus roto Me mame Jaja, como golpeas tu meso Que bebé Rimundo amiguitos Jiji 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 Chicos, siguiente meme Soy peruano de corazón Pero la sangre alemana Fui por mis venas Gracias a mi madre Junta a mi familia Qué verga Somos de raza aria Y nazi sasa Jiji Jiji Se mamón Jiji Ah, ya entendí Por qué ponen a este men Y dicen que es peruano Pero yo no entendía Ya había visto Varias vainas En las que habían puesto Este tipo Y decían que era peruano Y yo decía ¿Por qué? Son bien malos Son Chambar Ahora ya entendí Jiji Cuando te cruzas Con la elfa que te gusta Y no sabes qué decirle Te invito a desayunar En la noche Mamá Ahí te dejé Los 20 pesos De cilantro Que me encargaste Esto es marihuana Baboso Jiji Jiji Pinche madre Fue el cilantro Dicen Jiji Más pendejo Sacar 10 Sacar 9,5 Sacar 8 Sacar una sonrisa Aunque sepas Que no eres nada Para ella Y nunca te amare Y prefieres estar con otro Cuando invitas a tu amigo Millonario A tu humilde casa A la verga Puta Nunca he tenido Un amigo millonario ¿Qué te parece? Quisiera vivir en ella ¿En serio? No Se mamó Pobrecito No te preocupes No te preocupes Profesor Yo también fui un accidente Jaja Puta que saguen Yo también fui un accidente Yo también fui un accidente Jajaja 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 Puro ¿Cómo puede ser que este Que esta serie Haya sido para niñitos? Jajaja Yo de pequeño Veía esta serie ¿Por qué se hacen eso? Creo que desde pequeños Nos querían enseñar Que daba igual Si éramos un accidente No había que sentirnos mal Jajaja 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 Me acuerdo de ese capítulo Jajaja 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 Estaba madre Pobres 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 Pes 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 Bien atorrantes Con el papá Pobrecito Todo feliz Viendo a su hijo orgulloso VR Chat Ahora si muchachos Ahora si se viene lo bueno Se viene lo bueno Se viene lo bueno No mentira Mira acá esta Uganda 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 Let's go 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 Mira mira acá esta la bandera de Perú y todo wey Que verga Puta no se mamaron A ver a ver si hay gente Hola P remarket Que verga Hola El tuyo? What? Yeah baby Yeah Esa cara Dame más Pikachu No Pikachu con letra Amiga, amiga ¿Eres chica de verdad? Clorox-chan AB14 No sé Qué verga ¿Por qué eres hombre y tienes skin de mujer? ¿Por qué juegas con mis sentimientos de esta manera? ¿Por qué lo haces? Explícame Soy un trapito Es lo mismo pero con pito Ay Qué verga Ahora tiene sentido mi vida Y me engañó toda mi vida Yo estoy Ay ¿Qué te pa? ¿Eres que te has sido gemido? ¿Tuiubi? Ay What the fuck Está corrompido Dale más oro, bebé Dale más oro Otra vida era actriz porno ¿Tú si eres mujer de verdad? ¿Has visto a Shaggy? ¿Has visto a Shaggy por aquí? Baila para mí Baila para mí Baila para mí Baila, baila, baila Eso, eso, eso Dale, dale duro, dale duro Hasta abajo, hasta abajo Oh, Shaggy ¿Para qué? Shaggy ¿Qué verga? ¿Por qué haces amores de pendejo? Te ve dos puntos Estaba buscando para tener sexo Habla como Shaggy Shaggy ¿Qué pasó con Shaggy? ¿Qué pasó con Shaggy? ¿Qué pasó con Shaggy? ¿Qué pasó con Shaggy? ¿Ya quieres? Pedazo de mierda Pero está desconectado hace 800 días, ¿verdad? Uy, hispanos, 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 hola Atención, te mandé una solicitud No me dejen invito como ella, pero hágame caso, por favor Decime si o no raza, si o no ¿Qué pasa todo meco ese vato si o no raza? Dime cuántas copas tenés, boludo ¿Qué pasó con Shaggy? ¿Qué pasó con Shaggy? ¿Cómo trepo? ¿Cómo? Enseñenme, enseñenme el camino Enseñenme el wey ¿Cómo salto a la verga? Enseñenme El teclado Puta, tú eres un genio, gracias Me imagino que con el espacio salta ¿Cómo el teclado me hizo el pendejo? ¿Cómo apretaron? Escucha mi espacio Estoy rompiendo el espacio Y no sale No funciona ¿Qué estoy haciendo mal? Enseñenme, por favor ¿Qué está pasando con Shaggy? ¿Por qué? Yo soy un chico Y tu micrófono es muy fuerte ¿Sabes el camino, bro? Para poder volar, tienen que apretar la W Tienen que apretar la W, pueden volar Creo que ese camino es el camino Pero, uh... ¿Estás seguro? No sé cómo pasar No estoy seguro, para ser honesto, hermano Estoy un poco de miedo ahora Parece que el camino Apretar la W, expandar la W Y va a poder volar No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro hay otro mundo con mas skin y ahora si me siento feliz, ahora si me siento contento ya nunca mas voy a salir a ver la luz del día, nunca esta grande el medio pero puedo poner el portal salto, sal se salio el pobrecito oh mycraft puta no mi mundo chicos soy feliz puta gracias por traerme españa puta lo he perdido, no, perdeme ni conmigo no, no, no por qué, por qué me pasan estas cosas por qué yo, no puede ser oh tiwi ya bro, ya, ya, go, go, go ya, 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 ya yo, 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 yo cri criminal, cri criminal tu estilo, tu flow, cri cri cri, criminal ¡Suscríbete!